Música Cuanto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a vivir, a ver a un amor que yo tengo Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero Pareces a la bonita, conectada en el recedero Ya no vivo de vida, ahora vivo en un aroma Quisiera ser la vida, y que tú fueras paloma Ya no vivo de vida, ahora vivo en un altero A esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero Música Música Cuanto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a vivir, a ver a un amor que tengo Música 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 Música